Mi amor, ¿qué vamos a cenar a la noche? Ya está solucionado eso, mi amor. ¿En serio? ¿Qué vamos a comer? Vamos a ir a tu lugar favorito. ¿Al de las pastas? Claro, ese. ¿Y de postre? Surprise. Ay, ¿qué? ¿Helado? Ay, no, me parece que prefiero unos chocolates en la cama mirando una peli. Justo había pensado eso, chocolate en la cama con una peli. Mi amorcito, sos un genio. Te amo.